Cuentacuento, narrador, cuentero, a mí me gusta cuentacuentos, es como resaltar a todos esos viejos nuestros que nos contaban cuentos, y en realidad no eran narradores, no le queremos decir narradores, sino eran cuentacuentos. Abuelas está en una búsqueda constante desde hace 40 años, justamente este año se cumplen 40 años de abuelas, y hay distintas formas de encontrar a los mitos que nos faltan, hay músicos por la identidad, hay teatro por la identidad, hay solidarios por la identidad, y también hay narradores por la identidad, el grupo al que yo pertenezco, ¿no es cierto? Nosotros creemos que con los cuentos, con la palabra, se encuentra, y es eso, es ir transmitiendo, ir sembrando la duda, ¿no es cierto? Que si alguno de, alguna persona, porque ya son adultos, grandes, tienen duda de su identidad, se acerque a abuelas, que consulte, y no solamente, vos fíjate que no solamente hoy estamos apuntando a ese nieto, sino también los hijos de los nietos, ¿no? Que, te imaginas que estamos hablando de 40 años, y hay muchos que ya son papás, y como ha pasado algún ejemplo que tal vez mencione esta noche, o mañana, son los hijos de esos nietos los que le dijeron a su padre, bueno, ¿y para cuándo vas a averiguar quién sos? Que es un derecho que tenemos todos, a realmente saber nuestra identidad. Después hay toda una cosa nuestra que tenemos, de no hablar, de no comunicar, de dar vergüenza, de me va a abandonar, qué va a pensar de nosotros, ¿viste? Hay toda una cultura, complica bastante encontrar a ese nieto, ¿no? La verdad, todos me invitan a contar Fontana Rosa. El tema es el siguiente, y para ser honesto, el negro Fontana Rosa es, los cuentos son muy masculinos, y en el gremio de los narradores, los cuentacuentos, hay muchas más mujeres que hombres, y bueno, entonces me destaco, ¿no? Entendimos que alguien cuente Fontana Rosa, obviamente cuando van a escuchar Fontana Rosa, saben que Fontana Rosa, que Fontana Rosa es muy iónico, muy duro, y yo lo hago como lo escribe Fontana Rosa.